Ocho años consecutivos de estar como director de esta institución. Durante todos esos años he sido acompañado por una junta administrativa de la cual me siento profundamente orgulloso y agradecido porque sin ellos no hubiese podido alcanzar ninguno de los objetivos planteados. Nací en Berlín de Páramo, soy hijo de un productor generaleño, de un agricultor llamado Ananías Gamboa, con sobrenombre Nico Gamboa, que hacía dulce para venderlo. Estoy a favor de los productores generaleños, los admiro y respeto muchísimo. Lo que estoy en contra es de los intermediarios aprovechados que compran producto y pagan bien barato para vendérselo a las juntas administrativas a un sobreprecio, el cual no podemos tolerar. Antes de iniciar, quisiera hacer una pequeña reseña histórica. Ya. Diez minutos. Bueno, ya me presenté. Muchísimas gracias, señora Presidente. Saludos cordiales a todos los respetables miembros del Consejo Municipal. Voy a exponerles las razones que obligaron a las juntas administrativas a la no adquisición de los productos para abastecer los comedores escolares a través del Consejo Nacional de la Producción. Una breve reseña histórica. Nosotros ingresamos en el año 2020 a ser abastecidos por el Consejo Nacional de la Producción. Coincidió con la época de pandemia. Entonces, en un principio, se abastecían los estudiantes con unas pequeñas bolsitas. Al principio, nosotros empezamos a ver algunas anomalías, incluyendo las juntas administrativas y los comités de nutrición, porque eran bolsas muy pequeñas, pero había que pagarlas bien pagadas. Incluso nos dimos cuenta que los productos venían ahí y eran sumamente pocos y el costo era muy alto. Nos dimos cuenta cómo en algunos comercios, los huevos, el cartón con 15 unidades valía 800 colones en los comercios generales y de ahí en adelante el CNP se lo corraban a las escuelas a 1.800 colones. Listo. Ok, vamos a hacerlo aquí entonces. Entonces, no ninguno, yo sí quiero pedirle a la señora Presidenta y a las autoridades, nosotros venimos aquí respetuosamente, como gente educada, exponerles un tema. Entonces, al público, los hemos escuchado con respeto siempre. Somos personas educadas y vamos a dialogar. En el año 2023, el año pasado, se dio una situación. El CNP nos indica que deja de abastecer a las juntas administrativas por regla fiscal. Ustedes como regidores ahí tienen un folletito con los anexos y ustedes pueden ver perfectamente cómo el CNP le dice a las juntas que ya no va a poder abastecer más y lo hacen el 26 de agosto y el 4 de septiembre no lo reafirman. ¿A dónde? Ok. El mouse no está funcionando. Ok. Ahí vamos a ver entonces, hacia atrás. No, 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 vamos a poder. Ok, aquí. Ok, perfecto. Sí. En ahí, ábrame entonces las dos circulares para que los compañeros la puedan ver. ¿Quién suscribe? Ustedes tienen el anexo ahí. Suscribe Don Carlos Villalobos y el gerente general del CNP. O sea, no podemos ser más abastecidos. Y le dicen a las juntas administrativas que tienen que ser, tienen que buscar proveedores. O sea, que le compren incluso a los mismos proveedores que ellos tenían, pero en forma directa. Induciendo a las juntas a cometer un error, lógicamente. Sí, claro. Porque los que conocen de contratación pública, saben que los dineros públicos no se pueden lanzar al azar. Sino que toda compra tiene que venir precedida por un proceso de contratación administrativa. Las juntas tenían que hacer algo e iniciaron el proceso de contratación administrativa. En el mes de septiembre, ¿para qué? Para poder abastecer los comodores escolares, donde convergen diariamente, al menos en mi caso, casi 600 estudiantes. Y entonces, se hizo el proceso de contratación administrativa. Se adjudicaron a los proveedores y se inició la compra directa. Una vez de que inicia la compra directa, pues el CNP dice que ya no. Que ahora, el proceso ya no se podía hacer. Y entonces, incluso empiezan a perseguir las juntas de educación y juntas administrativas. ¿Qué hizo la Junta? Iniciar como tenía que ser, con un proceso de contratación administrativa y con un estudio mercado. Ustedes ahí tienen el estudio mercado, en donde logramos determinar que en un mes, un mes, la unidad pedagógica y otros colegios, habíamos pagado un sobreprecio, y llámese así, un sobreprecio, de alrededor de dos millones de colones de más, al CNP, con relación a la compra de alimentos directos. Nos dimos cuenta también, que un kilo de carne, en la misma carnicería, en la venta al público, valía cuatro mil seiscientos colones, y que el CNP se los cobraba a la institución en siete mil setenta y dos colones. Eso, a todas luces, son tres mil colones por kilo. Pero así lo hacíamos con el aceite, lo hacíamos con los granos básicos, y en realidad la Junta se argumenta. Pero no solo eso, pide también criterio al Departamento de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. Y la Junta se da cuenta de que cuando hay errores, de que cuando el CNP cobra sobreprecios, de que cuando los productos no llegan a tiempo, de que cuando los productos no se pueden almacenar, porque ellos van solamente una vez por semana, la Junta tiene la potestad de poder cambiar el rumbo, rectificar el error, y hacer que el servicio se siga dando como tiene que ser. ¿Cuál servicio, señores? ¿Cuál es el cliente final de un proveedor del CNP, o de un proveedor particular? Los niños, lo más preciado que tenemos, para alguna gente, tres mil colones en un kilo de carne no es nada. Pero tres mil colones en carne, a niños y jóvenes, que llegan a los comedores escolares, ansiosos, porque tal vez es la única comida que tienen en el día. Y no comen una vez, van y repiten, pagando kilos de carne a siete mil, envases de tres litros de aceite con un sobreprecio de tres mil, y nosotros les vamos a dejar el expediente. Tenemos un expediente de seiscientas páginas que por allá anda, para que ustedes verifiquen paso a paso lo que las juntas hicieron, y por qué se dieron obligadas a tomar esa decisión. O sea, no fue una decisión arbitraria. ¡Nunca! Simplemente nos dicen, ya no van a ser abastecidos, vean a ver qué hacen. Y ese vean a ver qué hacen. Ustedes saben que Pérez Celedón es un pueblo luchador, es un pueblo de gente muy inteligente y muy pensante, y prueba de eso es que aquí, en este Consejo Municipal, se han librado batallas sociales que no tienen precedente a nivel nacional. Pero, ¿cuál es el tesoro más preciado que tiene el pueblo de Pérez Celedón? No, señor. El tesoro más preciado que tiene el pueblo de Pérez Celedón es los niños y los jóvenes de este pueblo. Y con la comida de los niños, con la comida de los jóvenes, no se juega, no se especula y no se hace negocio. ¡Aplausos! Respetuosamente, respetuosamente, y aquí les voy a hablar en nombre de la Junta, en la última presentación. Respetuosamente le estamos pidiendo a la Junta lo siguiente. Las Juntas le piden a ustedes, señores del Consejo Municipal, que no sea avalado la solicitud presentada por el señor Carlos Arias, director regional del Consejo Nacional de Producción, Región Brunca, al plantear fundamentos sin base legal de que las Juntas de Educación y Juntas Administrativas actúan en contra de la legislación vigente, en particular, en contrario, a lo que dicta el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP. Que estos entes deben ser provistos precisamente a través del CNP. La Junta le piden a ustedes, señores de la Comisión de Jurídicos, señores del Consejo Municipal, que por favor, se analice la documentación presentada, que les vamos a dejar hoy, hoy la Junta les va a dejar una petición por escrito a ustedes, con documentos reales, precisos y concisos, con toda la motivación legal que se analice esa documentación presentada, en donde se evidencia que han actuado con fundamento en lo que establece y ordena otros cuerpos legales en respeto a los derechos e intereses de las personas menores de edad, adolescentes como usuarios de los servicios que son brindados en los centros educativos del país, ya que existe un acto administrativo motivado legalmente que fundamenta la decisión de las Juntas. Es decir, el que acusa tiene la razón hasta que su contrario llegue el ordenamiento. Nosotros no venimos acá a pedirles a ustedes... Don Jorge, perdón, se le acabó. Ok, perfecto. Nada más para cumplir. No venimos a ustedes a pedirles simplemente que analicen esa documentación para que después emitan cualquier dictamen o criterio. Muchísimas gracias. Y que usted nos indicó temprano. Este consejo le agradece la labor que hacen en sus comunidades a las Juntas de Educación. Bueno, primero que nada también agradecerle a todas las Juntas de Educación. Creo que hay bastantes miembros de Juntas de Educación aquí, no sé si pueden levantar la mano para ver quiénes están. Y si alguno ha pertenecido a Juntas de Educación o ha estado en la parte educativa. Sí, don Jorge, quiero hacerle unas consultas directas. Voy con la primera. ¿Usted nos podría explicar detalladamente en qué consiste ese estudio que usted nos está mostrando aquí en este documento, con lo que es asunto de precios? Luego, también a qué conclusiones llegaron ustedes con ese estudio. Bueno, ya estoy viendo que están solicitando ustedes como Juntas de Educación, los que están por aquí, al consejo, una petición expresa por ahí, tal vez podré recalcar una de nuevo. También, que establece el Departamento de Contratación Pública en esta materia en relación al acto de la ley orgánica o al artículo de la ley orgánica del CNP, al famoso artículo 9. También, ¿cómo ve los asuntos de sobreprecios? Y voy a recalcar en esto, porque cuando se le hizo la pregunta a don Carlos Arias Calderón, creo que es el apellido, Dave, creo que, o no supo contestar, no sabía qué era un sobreprecio. Creo que todos sabemos que si llegamos a la pulpería de Juan a comprarlo en el lado de 100 colones, pero resulta que la pulpería de Pedro la tiene 150, Pedro tiene un sobreprecio. Me parece que todos lo sabemos. También, otra cosa, lo que es la facturación, que tal vez usted no lo ha mencionado, hay facturaciones dobles y errores en el sistema del gestor de pedidos, que ocasiona muchos problemas a las juntas de educación y directores, inclusive llegando a indicar montos de deudas que ni siquiera deben las juntas de educación en este ámbito. Y, bueno, por ese lado, todo debe ser parte. Y como le digo, agradecerle a las juntas de educación la labor de verdad que hacen. Hay algo muy importante, que tal vez no sepa mucha gente aquí. Sí, soy director, no lo voy a negar, lo he dicho un montón de veces. A este director y a las juntas de educación nos amenazan con que si no entramos al CNP nos van a abrir un proceso. Y cuando vemos la atrocidad que hay en precios, y no estoy en contra, como dijo don Jorge, en contra de los proveedores, porque se los he dicho a Jadimito, que es uno de los que me provee ahí en productos, al señor de los huevos también, a todos se los he dicho, si yo tengo que llegar y comprarlas a ustedes directamente, los compro, yo no tengo ningún problema. Pero cómo va a ser posible que esté pagando más precios por productos que los niños en la escuela tienen que consumir y muchas veces hay que racionarlo porque el dinero no está alcanzando. Señores, don Jorge, felicitarlo por esa información y creo que no hay más que decir. Sería bueno que la Comisión de Jurídicos y nosotros como Consejo investiguimos esto y a la prensa los invito a que visiten a los directores, a don Jorge y a los demás, para que vean esa página, y hagan una comparación de mercado de ustedes para que vean la realidad. Gracias, compañero. Le doy la palabra. Vamos a ver, es un tema bien complicado, la historia del CNP no es con el tema de las muertes de educación que está pasando ahora, que no se proveen. El espíritu del legislador con la ley del CNP fue garantizar un mercado para los pequeños y medianos productores que tuvieran una posibilidad de poder garantizarse en la venta de sus productos. Y a mí me parece que, digamos, aquí se tocan temas de logística, temas de precios, temas de calidad, temas de, vuelvo a insistir, de logística, es decir, si se le acaba un producto, si el CNP es versátil para proveer. Esos son aspectos que, vamos a ver, este consejo me parece que es para que hagamos un análisis profundo en el tema de lo que nosotros en realidad lo que nos compete. El primero de mayo, aquí, cuando fuimos juramentados, prometimos respetar las leyes y la Constitución de la República. Y eso es lo que nosotros nos debe de importar. El tema de las falencias que tiene el sistema, de que si hay sobreprecios o que no hay sobreprecios, me parece que este consejo no es un tribunal para que venga a tomar decisiones en la fiscalización de la aplicación de las normativas o las leyes que obligan. El programa PAI, que es el programa de abastecimiento institucional del Estado, tiene sus normas o reglamentación y si están las excepciones que se pueden usar, bueno, que se usen. Y si esas excepciones, vamos a ver, el CNP perfectamente puede certificar cuál junta le compra y cuál no. ¿El dinero sale de qué? Del programa nacional de abastecimiento de comedores escolares o PANEA. Entonces, si quieren hacer cumplir la ley, bueno, están las instituciones que deben de hacer cumplir la ley. El consejo, en este caso, nosotros los compañeros del consejo municipal, me parece que no somos un tribunal, ni vamos a ir a hacer estudios de mercado, ni ver casos específicos de qué se está cometiendo una injusticia o no injusticia en la progresión de los alimentos para los comedores escolares. Sí, vamos a hacer un análisis, pero vamos a ver el tema de quién es el que tiene que hacer prevalecer la legalidad. Gracias. Gracias. Explícita que nos ha hecho sobre este tema. La preocupación, don Jorge, le comunico como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, nosotros hemos analizado esta situación teniendo siempre como una particularidad la atención de los niños, hemos estado sumamente preocupados. Desgraciadamente, hay un dato que usted omite y que de alguna forma nos construye a nosotros a tomar una decisión en jurídicos de alguna forma nos limita. Y es el hecho de que como usted lo manifiesta, si bien es cierto, el CNP les da a ustedes una circular en la que suspende la produría, lo cierto es que un mes después o poquito de tiempo después les indica que tienen que volver a la regla del artículo 9, o sea que ellos van a suprir ese servicio. Eso por un lado, por otro lado quiero aclararle a usted y a las personas que nos escuchan que nosotros tenemos una obligación de apegarnos al bloque de legalidad en las escuelas les estamos dando una posibilidad también a las juntas administrativas, a las juntas de educación de que en un periodo de tiempo nos hagan llegar un documento de parte de quién es el gestor de este programa que es el Ministerio de Educación, el programa de equidad, el Ministerio de Educación a través del suplemento de los alimentos, el programa de equidad, el PANEA que llamamos coloquialmente y que en ese periodo de tiempo nos entreguen un documento certificado por el gestor del dinero, la persona que libera ese dinero por los fondos del Estado para la compra de alimentos para que nosotros podamos tener un fundamento, ¿verdad? Fundamento legal, es decir, si ustedes están en orden, si cada escuela está en orden, cada junta está en orden, nada más que nos certifiquen a nosotros que el procedimiento que están usando de contratación es el procedimiento correcto, eso es lo único que nosotros estamos solicitando, yo creo que con eso este consejo va a estar satisfecho en el sentido de que ustedes nos hagan llegar a las juntas de educación, a las juntas administrativas, un documento emanado del Ministerio de Educación que es el quien libera los fondos para la compra de los alimentos, nos diga, si la escuela Pedro Pérez, la escuela tal, la escuela tal, las escuelas del Cantón están en orden y están haciendo la contratación de una forma correcta, eso sería nada más. La preocupación por los niños es una preocupación de todos, nosotros hemos visto los cuadros comparativos y nos preocupa muchísimo también los cuadros comparativos de precios, pero es un tema que nosotros como comisión y como región no podemos desgraciadamente abordar. Muchísimas gracias a ustedes. Tratando de responder a cada uno de ustedes, voy a empezar por la incertidumbre o la duda que tiene don José Calderón, sí, claro que sí, existe una norma, incluso las juntas le hacen la consulta a la dirección de contratación pública del Ministerio de Hacienda que por ley es el máximo ente en materia de contratación pública de este país y ellos emitieron un criterio con respecto a la interpretación del artículo 9 del CNP, ese criterio más adelante ustedes lo van a ver pero en la página 5 del documento que les acabo de entregar que es el oficio MH, o sea, Ministerio de Hacienda Dirección de Contratación Pública Office 840 página 5 nos esboza la responsabilidad que también tiene el CNP al comprarle los productos al productor y entregarlos a las escuelas. no es comprándole el producto a un intermediario que le compra los productos al productor para que la cadena meta más enlabones y al final todo el mundo gane y pierde el productor claro que sí pero también pierden los estudiantes con la alimentación. Entonces, don José, claro que sí tenemos un criterio de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. En cuanto a la consulta que me hace la compañera de las deudas vieron que habían dos opciones con el CNP o pagábamos o alimentábamos a los estudiantes como se debía con el menú panea que eso es una ley y nos enjaranábamos. En mi caso la Junta Administrativa llegó a tener una deuda de 5 millones y aquí hay compañeros de Juntas Administrativas que las deudas llegaron hasta un monto de 18 millones de colones. Cierto, entonces o le dábamos comida como tenía que ser la alimentación adecuada de acuerdo al menú o cercenábamos el menú. Es decir, nos ponían a hacer adobe sin pago. Lógicamente, al hacer compras a productores directos se han bajado los costos y hemos podido ir saliendo de esas deudas que teníamos. Claro que sí tenemos conocimiento. Hay muchas y hay Juntas que están haciendo rifas, turnos, 20 tamales y todo para poder ir saliendo de estas deudas precisamente con el CNP. En cuanto al ente regulador, en las instituciones existe un comité de salud y nutrición que vela por la calidad de los productos que se comen los niños. Lógicamente son los que se encargan de recibir, de comprar, de hacer pedidos. Entonces, sí, pero por parte del Ministerio de Educación Pública. ¿Quién es el que le otorga la autoridad a estos comités de salud y nutrición? El director que es la autoridad que representa al Ministerio de Educación en cada institución. Y lo otro es Comité de Nutrición Distribuido de Deudas Bueno, esas son las compañeras y en cuanto a lo que me dice don Carlos yo no quisiera quitarle mucho tiempo ni a los elegidores tampoco pero lean el primer párrafo de la página 5 de esta resolución que nos mandó a nosotros el Ministerio de Hacienda a través de su departamento de la Dirección de Contratación Administrativa del Gobierno de Costa Rica. O sea, no es Jorge Gamboa el que lo dice. Es el máximo ente en materia de contratación pública de este país. Aquí está el fundamento, la motivación legal que le da la Junta a la autoridad para corregir los problemas para actuar en pro del artículo 8 de la nueva ley de contratación pública que dice que todo funcionario toda persona que maneje fondos debe actuar en función del valor del dinero. ¿Qué significa eso? Si usted tiene 100 colones trate de comprar lo que más hacerlo rendir de la mejor manera. También el principio de la eficacia y la eficiencia. En ese sentido claro que sí Carlos y la otra es el espíritu mal interpretado el artículo 8 de la ley orgánica claro ellos sí se nos vienen a nosotros encima porque no estamos comprando pero ellos sí cogen el artículo 8 y los cercenan yo los invito vean el anexo 10 vean las bodegas del CNP ¿qué hay ahí? Vehículos parqueados ¿dónde están las bodegas que les reciben los granos básicos los chayotes las papas los tiquis que recuerden ustedes los que ya peinamos algunas canas que antes había un estanco donde ahí sí se podía abastecer directamente donde sabíamos que era el CNP ahí sí cuando el CNP adquiera su rol y cumpla con el artículo 8 seremos los primeros en trabajar en común acuerdo para abastecernos del producto de nuestros campesinos llámese una pequeña feria de agricultor qué lindo sería pero ahorita lo que hay es un cuerpo escondido disfrazado que lo que hace es tener más elabones en esa cadena de mercadeo y al final los productores quedan en desventaja y los estudiantes y las rutas administrativas en total indefección porque hay que darles comida a los estudiantes pero también hay que pagarla a precios más elevados y no hay plata así no se juega muchísimas gracias voy a referirme a una parte importante del tema tratado anteriormente en el caso de las juntas de educación y el CNP primero que todo mi nombre es Jairo Velásquez soy el supervisor de centros educativos del circuito 01 aquí en Pérez Celedón tengo a cargo las escuelas y colegios públicos y privados del cantón en total son 27 instituciones en el cantón de Pérez Celedón hay 33 mil estudiantes aproximadamente entre niños y jóvenes y de esos 33 mil cerca de 10 mil están en el circuito 01 o sea el 33% de la población estudiantil está en el circuito 01 y ese es el que tengo a cargo responsablemente desde hace 15 años desde el año 2009 dicho esto he logrado observar la situación que se vive y cómo ha venido cambiando evolucionando los aspectos en materia tanto pedagógica como también en la parte administrativa y presupuestaria de las instituciones resulta ser que en este momento el viernes estaba en el liceo UNESCO en una actividad y me gusta ir al comedor escolar y compartir con los estudiantes la forma de darse cuenta realmente cómo suceden las situaciones o cómo se vivencia el ambiente en la institución es estando en el lugar y pedí el menú de ese día pasé en la fila donde estaban los estudiantes y había arroz frijoles y un huevo duro me senté en la mesa junto con los estudiantes comí el arroz y frijoles con el huevito duro picado muy bien pero me quedé viendo el menú y en el menú no estaba establecido eso entonces ya verificando la situación efectivamente el liceo UNESCO es abastecido directamente por el CNP escuchando a algunos participantes acá en lo que respecta a la legalidad sabemos de que existe un artículo 9 de la ley orgánica del Consejo Nacional de Producción que se publicó en el año 2009 yo lo único que quiero decirles hoy a los acá presentes regidores es que existe una ley que se llama la ley general de administración pública que conocemos muy bien los abogados y en ese artículo 6 de la ley general de administración pública se establece una pirámide que conocemos como la pirámide kelseniana que ordena las normas en rango y que establece como primera norma de rango la constitución política de Costa Rica quiero leerles un criterio de la dirección de contratación pública que es el ente rector en materia de contratación a partir del primero de diciembre del 2022 donde entra a regir la nueva ley de contratación pública de Costa Rica y el ente rector es la dirección de contratación pública y que conste en agravación a partir del primero de diciembre no es la Contraloría General de la República hablar de la Contraloría General de la República en materia de contratación después del 2022 lo que genera y demuestra es un desconocimiento de la norma vigente en Costa Rica es importante manejar esa información dice así abro comillas y en lo conducente cito no obstante lo anterior tanto la Sala Constitucional de la República que fundamenta su actuar en la Constitución Política que es la norma base y que está por encima de las leyes inclusive como este órgano contrator ha reconocido que en caso de que la obligación constitucional de abastecerse los productos del CNP por las entidades públicas no resulta ser el mecanismo idóneo para atender el interés público ya sea porque este se vea lesionado o insatisfecho las administraciones públicas pueden acudir a los procedimientos ordinarios de contratación administrativa para atender la necesidad siempre y cuando se acredite tal circunstancia es decir si ordenamos la jerarquía de las normas la Constitución Política está por encima de la misma ley ahora bien en el caso particular se tiene que la contratación directa no facultativa sino obligada que ordena el artículo 9 de la ley del Consejo Nacional de Producción es válida desde la perspectiva constitucional y de la legalidad ante tanto cumpla esa función de una mejor satisfacción del interés general al garantizar la eficiencia y continuidad del servicio público ahora bien si se ve amenazada seriamente la continuidad y eficiencia del servicio público que brinda las otras entidades contratantes del CNP es factible recurrir a otros medios legales de contratación que han a retornar las cosas a su estado de normalidad es decir pueden recurrir a un procedimiento concursal ordinario con el fin de que el servicio público no se paralice y de esa forma se satisfaga el interés general así entonces debe advertirse a la Junta que en su puesto de incumplimiento grave por el CNP debe hacer debe hacer no puede debe hacer un procedimiento de resolución contractual preferiblemente no obligatoriamente preferiblemente bajo el apoyo del MEP preferiblemente porque recuerden que las juntas de educación tienen también autonomía para actuar para efectos de atender debidamente las regulaciones normativas para luego aplicar un procedimiento de contratación al amparo a la normativa vigente en ese sentido de conformidad con la aplicación de los principios de desconcentración operativa y centralización normativa que rigen a la contratación pública a la entidad contratante ¿quién es la entidad contratante? la Junta es la responsable de elaborar los análisis legales y técnicos correspondientes previos a realizar los procedimientos de contratación en estricto apego a la legislación aplicable así como para velar el cumplimiento de los principios fundamentales que regulan la contratación pública estimados compañeros la norma es clara ir en contra de la norma sería un acto de ilegalidad y no hay legalidad de inconstitucionalidad y en ese caso estimados compañeros si en algún momento ustedes tienen una duda en materia de derecho educativo con mucho gusto estamos para servirles si se iba a emitir o se va a emitir un criterio o si se va a tomar una decisión de las juntas de educación allá abajo en el regional está el ministerio de educación y ya vemos algunas personas que estamos en la mayor disposición de colaborar e inclusive yo sé que aquí hay compañeros míos que tienen información en materia de derecho educativo que les puede ayudar y cierro diciendo ley 8422 ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública servidor público y por un principio de referabilidad las juntas de educación cumplen el rol de papel de funcionario público eso lo pueden también los puede asesorar el cuerpo de abogados para los efectos de esta ley se considera servidor público toda persona que presta sus servicios a los órganos entes de la administración pública y el artículo 3 habla del deber de probidad y existe una fiscalía precisamente que se llama el MP deber de probidad y dice así el funcionario público está obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público este deber se manifestará fundamentalmente al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley asegurarse que las decisiones que adopten cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución y finalmente de la institución a la que se desempeña y la Junta de Educación y los directores se deben al Ministerio de Educación Pública y finalmente si queda alguna duda al administrar los recursos públicos con apego a principios de legalidad eficacia economía y eficiencia les puedo definir eficiencia logro los objetivos de la mejor manera en menor tiempo posible y con los menores recursos se le cumplió el tiempo don Jairo viviendo cuentas satisfactoriamente muchas gracias gracias y termino diciendo ya que vi que todas las demás personas tuvieron 30 segundos más para los miembros regidores hay una constitución política que está por encima de la ley general de administración pública que está por encima de la ley orgánica del CNP así las cosas analicemos la parte de legalidad apoyemos a la Junta de Educación la escuela 12 de marzo debe 9 millones de colones solo del año pasado porque la facturación de los productos está por encima y deben de cumplir un menú para esos 10 mil estudiantes muchas gracias feliz noche algún compañero o compañera tiene alguna pregunta se lo reitero un problema serio para definir una situación como esta la pregunta la intervención que hace don Carlos la entiendo nosotros no tenemos ninguna injerencia si podemos o no incidir en que una persona decida o no ser miembro de una junta estamos apegados al bloque legalidad vea que interesante ese mismo documento para que usted entienda la complicación que tenemos para resolver un asunto de estos usted habla de la autonomía de las juntas para tomar decisiones y lo dice esta resolución pero vea lo que dice al final se la voy a leer usted también la tiene ahí dice dice así para acudir a los procedimientos de contratión le está hablando a las juntas de contratión que prevé la ley previa coordinación con el MED es decir nosotros tenemos aquí al Ministerio de Educación diciéndole a las escuelas apeguense a la norma del artículo 9 usted tiene las directrices del Ministerio de Educación ¿verdad? ustedes las tienen tenemos una resolución de Hacienda que nos dice por un lado que las juntas son independientes para tomar esas decisiones de acuerdo al estado necesidad más o menos por ahí viene la resolución de la dirección de Hacienda pero la misma resolución al final termina diciendo en el último párroco en los últimos dos párrofos otra cosa diferente ¿verdad? repito nos está diciendo que prevé la ley previa coordinación con el MED entonces nosotros tenemos aquí un problema serio para definir qué hacer es decir la misma resolución que usted cita y yo entiendo nosotros los abogados tenemos esa facultad y esa facilidad para enunciar solamente lo que lo que nos interesa la posición que uno tiene en ese momento determinado desgraciadamente el documento dice otras cosas también como esta frase final que usa diciendo que debe haber una previa coordinación con el MED entonces bueno cuando uno lee un documento de esto y yo lo entiendo a usted entiendo su posición tiene que tomar una posición determinada es decir por eso estamos diciendo en la resolución que nosotros estamos impulsando desde jurídicos es darle la oportunidad a las escuelas de que a través del MED vea que la resolución de Hacienda nos está diciendo que previa coordinación con el MED bueno quien es al final el que nos tiene que decir a nosotros si ustedes están actuando bien o mal la persona que emite los recursos la persona que libera los recursos y la persona que tiene la ejida la dirección de la cuestión que nos ataña la cuestión que estamos observando aquí pero al final de esa resolución nos está diciendo que previa coordinación con el MED y tenemos la documentación del MED donde obliga a las escuelas y les está diciendo mire tienen que volver a la probabilidad del CNP ese es el problema que tenemos nosotros reitero lo que ya hemos dicho antes don Jairo la preocupación de nosotros es exactamente que nosotros tenemos que atener atener al bloque legalidad y usted los pone muy bien en algunos aspectos pero esta resolución tiene un aspecto que usted no aborda en su elocución y es precisamente ese párrafo que nos está diciendo en el último el penúltimo párrafo que debe haber previa coordinación con el MED vea que difícil para nosotros por un lado nos dice que las juntas tienen independencia para decidir cómo contratan y por otro lado la misma resolución nos está diciendo que tiene que haber previa coordinación con el MED es decir ante esa situación fáctica y jurídica nosotros tenemos que tomar una decisión por eso estamos optando por darle a las juntas de educación a las juntas administrativas la posibilidad de que en ese mes que nos entreguen a nosotros un documento emanado del MED precisamente que aborde este aspecto también que está diciendo la Contraloría es decir que demuestren que hubo una previa coordinación con el MED y que el MED nos certifique a nosotros como consejo que efectivamente el procedimiento que están usando ustedes en las escuelas es correcto porque al fin y al cabo es el MED el que libera los fondos para la atención de los niños en las escuelas y son fondos públicos de manera que nosotros tenemos que apegarnos a decir bueno quién es la entidad jurídica que nos tiene que decir a nosotros o indicar si lo que están haciendo ustedes es correcto o no bueno es la persona que emite los fondos en este caso el MED por eso les estamos haciendo el exhorto de nuevo a que nos demuestren a que nos presenten ojalá lo pudieran hacer ojalá nosotros podamos ampararlos en eso que en ese MED nos entreguen una documentación una certificación o algún documento idóneo que nos demuestre que efectivamente lo que está haciendo la escuela tal la escuela tal y la escuela tal en los procesos de contratación es apegada a lo que el ministerio ha determinado porque lo dice la misma resolución de Hacienda debe ser esa contratación debe hacerse previa coordinación con el MED eso es muchísimas gracias Don José hay una forma muy sencilla de demostrar que el aval ya existe no necesariamente tiene que ser de forma expresa ni de forma taxativa puede ser de forma tácita y el mejor ejemplo es de que el dinero ha entrado mes a mes a las juntas de educación para que le pagan a los proveedores en los últimos 15 años el Ministerio de Educación Pública le deposita el dinero a las juntas que están comprando a los proveedores de manera directa si hubiese alguna situación irregular creen ustedes que el dinero sería depositado o no entonces en los últimos 15 años el dinero sigue siendo depositado por el Departamento de Programas de Equidad a estas juntas de educación y ahora bien me refiero a la norma que hace alusión Don el licenciado Calderón y vuelvo a decir o sea lo cito de forma expresa en lo conducente sin cambiar una sola palabra así entonces debe advertirse a la Junta que en su puesto de incumplimiento grave por el CNP debe hacer un procedimiento de resolución contractual decirle no más preferiblemente no dice obligatoriamente bajo el apoyo del MEP y en dado caso si fuera ese la situación este su servidor como superior inmediato de los directores emití una directriz y una serie de documentación en diciembre que la mandé a la Secretaría del Consejo sobre el caso de la Junta de Educación del Circuito 01 entonces yo pienso que con eso sería basta la información y leyendo el último párrafo del documento que hace alusión el licenciado Calderón dice así finalmente la Dirección de Contratación Pública como ejecutor de la Autoridad de Contratación recibe con preocupación la información presentada no obstante debido a las competencias otorgadas por el legislador esa entidad al igual que la Contraloría General de la República carece de las facultades para la emisión de un criterio jurídico a efectos de avalar la decisión de una Junta dado que por principio de desconcentración operativa corresponde a la entidad contratante la Junta de Educación valorar las incustancias concurrentes y adoptar las decisiones que en derecho correspondan a la luz de la normativa vigente vean con mucho respeto pero las cosas están muy muy claras ir en contra de esto es ir en contra en el deber de probidad en el cuidado de los fondos públicos que muy eficientemente las Juntas de Educación y Juntas Administrativas han otorgado ya que 80 personas estén equivocadas señores y señoras permítanme decirle que ahí hay que analizar un poquito más la situación yo con el debido respeto les solicito estimados regidores si en algún momento quieren tener la información antes de tomar cualquier decisión podemos y estamos a la orden quiero decirle al público y al Cantón de Pérez Celedón también que estos centros educativos después de haber salido del CNP seleccionaron exactamente los mismos proveedores del CNP exactamente los mismos proveedores exactamente los mismos porque la razón era ayudar si me permite me deja terminar los centros educativos seleccionaron exactamente los mismos proveedores en el caso del circuito 01 son proveedores del CNP todos eran proveedores del CNP después de ahí empezaron a sacarlos como mecanismo de presión pero todos eran proveedores del CNP de mi parte muchísimas gracias en el marco del respeto y ante todo igual para eso está el derecho vigente y estamos para servirles buenas noches gracias don Jairo bueno lo que duele es esto porque el CNP le compra directamente a todos los productores por ejemplo en mi caso que tengo la vírgula la tengo en quebradas yo le vendo a las escuelas le vendo al circuito 01 que se salió se salió el programa y a varios sectores como decir Savegre que vamos a dar huevo el caso de Miramar que vamos a dar un kilo de huevo y nos estamos reclamando o sea los proveedores lo que reclamamos en estos momentos los proveedores del CNP que vuelvan 10 de esas 27 escuelas y se salieron de la región Brunca no fue la gran mayoría que se salió como dice y una falacia mentira es que somos proveedores nosotros que le estamos proveediendo a esas escuelas no que Jairo dijo ahí segundo Jairo representaba una empresa que se llamaba Copa San Jerónimo que en estos momentos usted puede ir a los agricultores de cosas Copa San Jerónimo que ya tienen una deuda pendiente con esos pobres agricultores pues como hacer sobreprecios y en estos momentos aquí tengo mi celular aquí se lo puedo mostrar al público para que usted analice analice esto donde acaban de enviarme esto vea señor periodista el precio del huevo actualmente 1600 colones y el mismo compañero Jorge Gamboa dijo que estaba 1800 colones o sea 200 colones por llevarlo usted cree su ser usura verdad que no hablar no cuesta con un micrófono y hablar por hablar eso es lo que le puedo decir porque las otras escuelitas pequeñas están con el CNP cuando un director o una cocinera está desconforme del producto llama al fiscal que tiene el CNP y eso lo devuelven todos lo que es cárnico y lo que es verduras huevo usted puede ir a ver preguntar si avícolas quebradas la que yo represento ha huevos malos mientras que cuando estaban en las otras empresas siempre había huevos malos la comparación que hizo el regidor sobre la compañía de Pedro y Eduardo que varía el precio si claro puede ser que varía el precio claro que tiene razón pero un ejemplo hay veces que un CEN de Saegre nos pide un rollo culantro un kilo de huevo un kilo de ajara usted puede también ir a la oficina del CNP y ver esto ver señor periodista lo que está pasando lo que hay que un kilo de carne y nosotros estamos dando esos productos a cambio de que nosotros como empresarios ocupamos que el 0-1 esté porque si no las ganancias no dan o sea los precios no dan eso es lo que estamos diciéndoles que vuelvan al programa que es la ley ahí lo dijo el compañero Carlos se lo dijo a Jairo que es abogado ellos interpretan la ley como la queremos interpretar pero vamos a ver esto está empezando conservas del sur frutas y verduras bueno hoy me parece que se dio una sesión totalmente arbitraria en la cual solo se escuchó una cara de la moneda en donde solo expusieron los directores y bueno personas afines las cuales para gusto y gusto de las personas están parcializadas hubiera sido muy provechoso que hubiera se hubiera dado un tipo de conversatorio donde una parte expusiera las situaciones por las cuales desean hacer la contratación por otra y donde nosotros los proveedores productores y acopiadores porque digamos ahí se dijeron bastantes inexactitudes por ejemplo se hablaron de temas de sobreprecios no nos dieron chance de preguntar a los señores directores que esa información si está disponible para que la podamos investigar y revisar si verdaderamente hay un precio extra como ellos lo indican o que por otro lado se hizo una investigación totalmente parcializada y los datos no están a disponibilidad yo como persona a pie usted como persona a pie los compañeros que están por acá no somos capaces de entrar a una dirección en internet y verificar esa información que dan los directores se lo dice una persona que está en piso una persona que está organizando una persona que ha ido a entregar a escuelas donde gracias a Dios en muchos puntos las personas son con un carácter con una calidad de persona sorprendente extraordinaria ahorita solo el circuito 01 es el que presenta queja curiosamente nosotros atendemos muchas escuelas escuelas en lugares tan lejanos como los ángeles de páramo la sierra de platanares llegamos con todo gusto atenderlos sin importar de que tamaño es el pedido sin importar el valor económico porque entendemos que el servicio tiene que ser un servicio homogéneo y un servicio de calidad si nos pareció un atropello que solo se haya dado una versión de la situación en la sesión anterior en la que se tocó este tema se hubieron una intervención por parte de don Carlos de gerente de CRP y otra intervención por parte ya no me recuerdo pero era un representante de los directores sin embargo en esta ocasión no se dio y si nos parece de que eso fue un atropello que en realidad fue un monólogo en donde nosotros proveedores que estamos en el piso que vamos a comprar al campo que le compramos a productores contentos que están trabajando con ellos nosotros también estamos súper agradecidos con el programa nos ha dado para trabajar y para comer durante mucho tiempo estamos sumamente agradecidos y pagamos trabajando con calidad con esfuerzo y con esmero para hacer crecer este cantón yo represento a la cooperativa Copeseproma RL Frijoles del Progreso somos una cooperativa productora de granos básicos bueno realmente es una una dolorosa exposición de parte de los directores y supervisores de este cantón uno pensaría que ellos deberían apegarse a la legalidad este uno pensaría que más bien deberían venir a apoyar a la producción deberían de venir a apoyar a los centros de acopio a los distribuidores de logística que tenemos hoy dentro del CNP que son los que se encargan de ir a bajar esa mercadería a los centros educativos donde muchas veces el mismo suplidor tiene que ir hasta tres veces al mismo centro educativo porque tal vez quedó algo pendiente porque tal vez no querían esto querían otra cosa y ahí lo que ellos no ven estamos entregando productos de calidad productos que van del campo que llegan a los centros de acopio y que ahí llegan a la mesa de cada estudiante a través de los comedores ¿es cierto mucho lo que ellos dicen de sobreprecios y este tema no es un sobreprecio realmente el el CNP tiene su su parte de mercadeo no es un sobreprecio es el precio más idóneo para la producción base y la producción base es el pequeño y mediano productor me extraña que que tanto los muchos regidores ustedes los pueden ver ahí a favor de ellos prácticamente regidores que son directores o sea son juez y parte este vengan a a solicitar esto otros directores que vienen donde estamos en un cantón meramente agrícola estamos en un cantón donde los 12 distritos son agrícolas donde usted vuelva a ver izquierda derecha para donde sea usted se topa con un cañal se topa con un cafetal con ganadería se topa con granos básicos entonces no sé por qué no apoyan más bien lo nuestro lo nuestro aquí es 100% agrícola eso es lo que deberíamos apoyar gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.